y en la bachitilla estamos aquí hola hola buenas chicas buenas chicas estamos aquí luego para muchas otras cosas hay que ser un poco intuitivo hay que intentar más o menos saber que el animal por lo mejor en caliente lo hace mucho mejor que en frío aquí lo vamos a enganchar en frío pero vamos que lo suyo es calentar un poquitillo cada uno ya pues toma sus opciones que vea esto un poquito más o menos básico básico luego ya si quieres adentrarte más pues hay que preguntar cosillas bien puesto un pequeño tutorial que vamos a hacer en parte vamos a partir de la base de que es la doma la doma es hacer las cosas que no hacen falta para cuando hagan falta así que partiendo de esa base entonces ya cada persona se tiene que intentar anteceder a lo que quiere hacer con el animal que quiere enganchar una piedra pueda saber tú que antes de enganchar la piedra tienes que tomar unos pocos pasos para que luego eso que va a hacer al final salga bien y este método lo vi lo aprendí y lo copié de los buenos arrieros del norte de córdoba de sierra morena bien esta mula está más o menos domada y nos va a permitir hacer un poco mejor lo que es el tutorial pero de esta manera por ejemplo que vamos a exponer aquí una sola persona puede enganchar muy fácilmente sin abandonar el animal qué pasa las primeras veces que lo enganche o algo debería de estar otra persona ayudándote pero luego ya si ves que el animal se ha portado medio bien ya casi lo puedes ir enganchando tú solo y luego encima hay muchas medidas de precaución que se pueden tomar con este sistema de enganche que ahora vamos a ver en la descripción del vídeo y en los comentarios solemos dejar más información ya una vez que tiene enganchado el animal que ha sido muy fácil para que veáis pues si estás en trayectoria y te ves obligado algo fíjate tú tirando de la cuerda desengancha y al animal no le pasa nada esto ni que decir tiene que antes de hacer esto pues ya has tenido que acoger estando el animal atado por ejemplo en algún sitio haberle dado golpecitos con un palo entre las patas para que el esos rozamientos y golpecillos que pueda tener las patas no lo asimile luego bruscamente y toda la doma que puedas tener desde acariciar lo amansar lo y demás eso es muy importante que luego también el animal quiera o no confía en ti en que sepa que nunca le has hecho un daño y le has infringido un daño que ahora se lo vaya a proporcionar así que vamos a intentar que el animal pues esté más o menos acostumbrado a todos los tocamientos que confíe en ti y todas esas cosas que más o menos eso es ineludible que toda la persona que vaya a enganchar lo tiene que haber estudiante muy importante también que no se nos olvide la barriguera la barriguera es muy importante para que la collera no se le vaya para arriba y ninguno sabes eso 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 para desenganchar pues fíjate tú lo mismo un poquito le das para que se cuadre sin tener que abandonar el animal coge y lo desengancha no quiero ser muy pesado hablando porque con las imágenes más o menos ya podéis ver cómo es ahora cada uno le da su toque y este gancho de la varilla 8 actúa de fusible o sea si tirara mucho o algo al final esto si se trabaja en algún sitio o algo esto al final abriría se ha abierto ya más de una vez así que más ventajas todavía aquí lo que queremos destacar la forma de enganchar que es esta luego pues claro antes has tenido que acoger lo que le vaya a hacer que arrastre o hacérselo sonar así que esté enganchado para que se vaya acostumbrando a ese sonido otro aspecto a tener en cuenta es la utilización de antojeras esta manera de enganchar pasándole el tiro por el lomo también es muy efectiva porque así no le tiene que dar en lo que son las patas por si es muy sensible o no y ya pues luego poquito a poco ya si se lo tienes que ir bajando un poco tomando más medidas de precaución este es otro igual que a lo mejor ya antes aún todavía has cogido y en los mismos tiros pues con una cuerda larga para que se deje caer un amigo tuyo o algo y el animal vaya tirando y según veas pues vaya aflojando o dejándote caer más todavía para que el animal vaya aprendiendo a tirar esas son cosas que seguramente que cualquier persona la habrá estudiando y para todo lo demás HSA hágase según arte buen destino